Buenos días, ¿Quién me habla? Bien, estoy bien. ¿Larizal, cómo estás? ¿Todo bien contigo? Muy bien, ¿Qué estás haciendo esta obra hasta la mañana? Prova, así es, muy bien, ¿qué haces? Ah, estoy cortada. Mucho mejor, ¿qué haces? Muy bien, ¿qué haces? Con la situación, te voy a limpiar, pero aquí te llevas las dos entradas, termina. 23.1, la valleta de Lujo. 24.1, la valleta de Lujo.